Música Hombre, yo soy muy de buenas, estamos aquí en Locos por la Cocina y realmente aquí sí me sale la frase porque casi todo el mundo sabe que yo también trabajo en pesca deportiva y nací en el agua, aquí me siento como pez en el agua en este restaurante porque sin duda pues desde que los conocí hace muchos años estamos más o menos por la misma época ¿22 años atrás? ¿22? ¿97? No, más o menos, sí, yo estoy como por esos años cuando Mauricio Chica, un amigo que tenemos en común una boleta de personajes que tenemos en común, me llevó a Laureles entonces abrieron en Miguel, Miguel Vinograd y Rosy pues que son dos personajes que sobre todo la gente de Medellín los adora, son de esos sitios donde mucha gente viene a donde ustedes y yo los veo como despiden a los clientes que parecieran como de la casa, como amigos ¿cómo empezaron ustedes en esto? A ver Álvaro, yo te cuento así rapidito, nosotros empezamos en el año 96 yo tenía en ese entonces con mi señora una fábrica de manufactura de cuero andaba la situación muy difícil y en ese, yo tengo, mis dos primeros hijos se llevan 10 meses no sé por qué a mí me dijeron conejo, curí, no entiendo la relación y entraron los dos a la universidad, el uno a diseño en la bolivariana, el otro a zootecnia en la nacional necesitábamos recoger 4 millones de pesos que valían las dos matrículas y físicamente no teníamos la plata para hacerlo entonces pensamos en hacer alguna cosa, ¿qué sabemos hacer nosotros? cocinar ¿qué sabemos hacer nosotros? pescar ¿y qué sabemos hacer nosotros? gozarnos la vida y disfrutar con los amigos entonces yo me fui dos meses antes de diciembre para San Antero, departamento de Córdoba me compré una madera inmunizada y construí un planchón y todo el diciembre nos fuimos Rosy y yo a trabajar en un planchón donde yo era el cocinero, Rosy era la mesera, el barman, la que atendía, la que cobraba la que se quedaba con la plata y yo en la parte de atrás del planchón cocinaba y con unos velcros me amarraba la pata del motor y hacíamos viajes ecológicos ah, no tenía ni idea, empezaron pues trabajando en la pura cosa y el nombre, ¿de dónde viene? Bupos es un sobrenombre mío ¿y eso qué quiere decir eso? desde pequeño el hermano lo llamaba Bupos y Bupos y todo el mundo le dice yo no hablaba y como en ese entonces no existían las fonoaudiólogas y los institutos y yo me demoré tres o cuatro años en hablar y lo único que yo decía era Bupos y mi hermano mayor me entendía todo entonces era un código que entre los dos manejábamos y entonces yo me quedé Bupos y entonces después de esa aventura pues por San Antero ¿cómo es la llegada a Medellín y cómo es el tema? ¿en qué momento resuelven dedicarse a esto tan maravilloso? ya cuando vimos que la situación de la manufactura era muy compleja y que en esto o sea nosotros toda la vida hemos sido cocineros pero cocineros sociales los dos sí, los dos o sea que vamos a la finca y invitamos a todo el mundo que a la hora de almuerzo yo llamaba a Rosy desde la oficina y decía gorda ¿qué tenés para el almuerzo? que ve voy con seis amigos y me aparecía con seis amigos y eso hemos sido nosotros y vos los recibías muy queridos y Rosy se llegue todavía y alguna cosa hacía y nunca faltó entonces la gente cogió ese cuento es un parche vamos para donde Bupos y Rosy como además fuimos los primeros del grupo que nos casamos 18 años y 20 años cuando nos casamos ¿cómo? para evitar la disciplina del hogar vamos a cumplir 45 años de casados y trabajando juntos toda la vida hemos trabajado juntos en la cocina en todos los negocios a raíz de eso nos decían ustedes saben cocinar, ustedes saben tratar la gente hagan de eso y yo dije no, yo no soy capaz de decirle a un amigo que viene a comer te lo voy a cobrar ve, pagame por lo que te diga ¿y si volvieron pagando o no? sí, vuelven fue muy duro o sea para tomar la decisión fue muy difícil pero esa fue la historia ¿y empezaron cocinando ustedes o de una vez tenían? no, él era el cocinero nosotros empezamos éramos tres personas yo era el cocinero, Rosy era la mesera y tengo una persona que nos ayudaba a mí un poquito a lavar platos y a Rosy un poquito a pasar ese fue el local que yo conocí en la Ureles que eso se hizo famoso de una sí, sí, sí el arajete de saco y corbata sentados en la escalera esperando un puesto para poder comer en el restaurante siempre estuvo lleno siempre fue un éxito ahora tengo que decirles que yo venía pues pero súper preparado con un discurso para hablar de los platos peruanos pero me sorprendí no encontrar la palabra mencionada en la carta qué rico que tengan claro la riqueza pues la variedad la el colorido el sabor la sazón de la costa colombiana y veo pues que están más enfocados en ese tema que en cualquier otro mira Álvaro por ejemplo en la carta si tú la revisas por eso todos nuestros nombres son el Golfo de Morrosquillo qué rico el archipiélago de San Bernardo ya empezamos con el trupe todas las islas nuestras y siguen yendo por allá o no sí tenemos una casa a lo del mar ah, tienen casa tenemos allá el centro de acopio de nuestra pesca es allá todavía recibimos y allá nos sacan la carne de cangrejo en Sanantero en Sanantero al lado de Cispatá ya, ya, ya traemos lo que son los camarones colas de langosta todavía usamos pesca artesanal bueno y cuando hablas de la finca esa sí es aquí en el oriente aquí en el oriente donde manejamos toda la parte vegetal verduras inclusive limón mandarina sembramos todo lo del restaurante lo que es el perejil las lechugas el cilantro todo nosotros mismos lo sembramos y sacamos semanalmente lo que estamos gastando en el restaurante ah, qué malo todo para acá o sea, todo es súper fresco me imagino que también utilizas pocos fungicidas pues como en la onda sin llegar al tope de yo decir que soy orgánico sí, sí, sí tengo, no vamos a discutir porque no es el punto pero tengo mis diferencias pero sí yo evito plagicidas agresivos del medio ambiente abonamientos con mezcla y el humoso de selva a los dos les gusta la huerta y todo eso a los dos los dos sembramos y la pesca ¿qué comen en la casa? somos amantes de todo o sea, para mí un buen chocolate con pan de bono con pan de yu con buen cafecito frijoles y chicharrón ayer comimos el chicharrón que es Rosy no digo que es mejor igual que el tío porque me meto en un problema pero es un buen chicharrón un día le doy mi chicharrón para que lo quede un chicharrón horneado muy bueno que hacemos realmente estos sitios son los que engrandecen la cultura gastronómica de una ciudad porque es que se cocina con amor se cocina con pasión la gente es que y pasar de dos años hablemos un poquito de las dificultades de Medellín pasar de los primeros dos años en Medellín es grave pasar de 10 es complicado pasar de 20 pues ni se diga porque aquí la gente va a un restaurante cuando dice nuevo todo el mundo se va para el nuevo lo que dijiste ahora que cortamos un poquito antes de que que es muy importante que tú dices que peruano que ahí es donde nos estrellamos que llegan y dicen que montaron un restaurante mexicano y no tienen ni idea de que se hace una tortilla ni que se hace un picante que yo tengo un restaurante peruano y no saben cómo se hace un ceviche peruano no tienen ni idea ni jamás han ido a Lima y así todo yo digo mucho pues del peruano porque es que aquí nos metimos en un cuento muy raro y es que la gente paga caro un ceviche que tiene tilapia del Huila o de Santa Fe de Antioquia limón de Bolon Bolo ají de sonzón cebolla roja de Río Negro y receta de Google y no tiene problema en discutirle pues a un personaje de esos de la costa tan maravilloso que le pide cinco mil pesos por un ceviche colombiano que en realidad yo no comparo no es mejor ni peor lo bueno de hacer un ceviche o de hacer un cóctel de camarones o de hacer es como darle gusto al cliente o sea aquí viene una persona que me dice es que me hace daño el pimentón es que no quiero con cebolla es que me gusta más con bastante cilantro pues está la ventaja de que como Bupos es el que cocina entonces le podemos dar gusto a la gente entonces aquí viene una señora y me dice yo quiero el ceviche preparado solamente con cebolla y con cilantro se le prepara sin ningún problema lo quiero acompañado de un arroz con coco en vez de galletas de soda quiero un patacón porque mucha gente le dice a uno pero por qué galleta de soda pero es que el ceviche el cóctel de camarón toda la vida se ha comido con galleta de soda entonces no es malo poner una galleta de soda claro que yo he defendido un poquito más el uso de los patacones y de ciertas cosas más colombianas pero si tenemos ese matrimonio con las galletas desde toda la vida en los clubes con el cóctel y con el ceviche porque había pues yo creo que eso viene sabe de dónde no es ni que era de los clubes viene de los mismos muchachos cocteleros en la playa de Cartagena en la calle es cierto que viene el muchacho con el carrito y cómo va a ser para tu patacón ellos se fueron montando hasta que llegó a alguna empresa y le sacó la galletita en paquetico o le sacó y entonces encontraron como un suplemento pero no es porque sea el origen del acompañamiento de ese dicho hombre aprovechando pues que vengo de un canal de vocación religiosa de la congregación mariana los voy a confesar ¿basa o no basa? Álvaro te digo clarito la basa tiene una mala imagen histórica que hay que tener muy limpia como lo podría tener la trucha o la tilapia o la carpa o cualquiera cuando empezó a llegar a Latinoamérica y a estos países del segundo mundo venía del río Mekong ajá en Vietnam un río altamente contaminado una densidad poblacional del animal donde la gente se aterraba hoy la basa la cultivan en los llanos orientales de Colombia claro la cultivan en Santander en Santander la cultivan en los Estados Unidos ¿por qué? porque la basa es un animal de muy fácil producción como la tilapia como la trucha la tilapia es como el cerdo porque el cerdo tumbó todos los otros animales o la gallina porque es muy fácil es muy fácil claro el punto es no engañar a la gente claro no meter basa por róbalo ni rúbalo por basa y que el che peruano es hecho de tilapia si es escorbina es corbina si es tilapia es tilapia y si es basa es basa entonces hoy por hoy si se puede comprar basa tranquilamente yo pienso que tranquilamente te lo da tu proveedor si tú dices hombre yo voy a ir al almacén tal o a la pesquera tal donde yo sé que no me engañan que no es la que viene de Vietnam tú que eres pescador y que eres restaurantero o cocinero como yo sabemos que un pescado congelado ay 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 esos son todos iguales ninguno huele feo a la final son todos muy parecidos entonces tienes que confiar en la honestidad y en la realidad de la pena que te lo vaya a vender bueno y lo último es que a ver si me dejan entrar a la cocina claro yo quiero hacer un cevichito o sea yo me he comido aquí unas cosas ricas pero más que todo pensando pues en las señoras tan queridas que nos ven en Televis poder hacer un cevichito de esos callejeros cartagenero o de Tolú de Sanantero de Cispatá del que va en la motico vendiéndolo a 5 mil pesos bueno pero también me vas a hacer un platico que ahora te digo cuál listo bueno que rico estar aquí con ustedes gracias estoy aquí con Nelcy Villegas en la cocina de Gupos oiga un honor tan grande estar pues con usted que yo sé que es aquí la mano derecha de Miguel y Rosy vamos a hacer un cevichito puro callejero así como de Tolú listo porque con todo el respeto y el cariño que me merecen los peruanos el nuestro colombiano que viene más o menos de la misma época no es ni mejor ni peor pero eso es el nuestro yo por eso lo quiero tanto y no le recateo tanto a los vendedores callejeros del cevichito entonces vamos a empezar con unos camarones precocidos Nelcy me va a ayudar empezame a partir el limón por favor a los camarones les vamos a poner sal este elemento que es bastante digamos lo polémico entre cierto nivel de cocinero muy de ahí parado pero que a mí me funciona mucho y me encanta que es la salsa de tomate que no la podemos negar en nuestra cultura colombiana bueno a eso le vamos a agregar cebolla roja no mucho más necesito otro poquito así cebollita roja picada ají dulce o pimentón cualquiera de las cosas que tenga la señora mano en la casa mucho cilantro a mí todo el cilantro siempre es poquito un tris de pimienta y ya verá pues quien le quiera poner ajo o unas gotas de vinagre blanco que es pues lo que lo que usualmente se le pone yo no le voy a poner nada de eso simplemente pues para facilitarle la vida a la señora con lo que tenga en la casa Nelcy me va a ayudar entonces exprimiendo el limón estos limones eran de la finca también o no en esa finca hay de todo de todo bueno hágale pues eso para que no se vaya lo de la cáscara estamos absolutamente de acuerdo ahí es donde los cocineros le pegamos los gritos a la gente cuando empiezan a hacerle mucha fuerza al exprimidor de limón porque apenas sale todo ese aceite de la cáscara las cosas se amargan antiguamente aquí se usaba mucho la costumbre de dejar marinando el ceviche toda la noche hoy por hoy se sabe pues que se puede simplemente marinar y llevarlo inmediatamente a la mesa no tiene ningún problema que era que le teníamos mucho misterio a los pescados y mariscos crudos reparemos ahí de momento yo creo que está listo entonces bueno esto simplemente lo revolvemos un tris ajustamos la sal a ver usted me dice cómo está de sal bien y lo ponemos aquí bien elemental sobre una hojita de lechuga esa que todo el mundo tiene en la casa eso simplemente pues con el fin de presentarse lo mejor a la familia pues que siempre es el mejor comenzar que uno debe tener y un par de patacones que reemplazan la galleta porque la verdad pues es que a mí sí me gusta más con los pataconcitos en todo caso usted se lo va a tener que comer y ahora yo robo un poquito de arroz que vi por allí también para terminarlo de matar Nelson mil gracias mil gracias muy querida bueno vamos a probar a ver estas delicias del amigo Álvaro con qué nos va a sorprender hoy con este cevichito ceviche colombiano de Tolú exquisito oiga de todos los pescaditos ricos pues fritos así tostados yo digo que los más interesantes son el pargo de mar y la sabaleta de agua dulce definitivamente este está muy lindo este es de dónde mira este es el famoso pargo rojo lunarejo de Bahía Solano ah ya claro ese ya yo digo que está en vía de extinción aunque no lo cataloguen así si porque eres pescador claro que los del pacífico se han protegido un poquito más por la profundidad pero le han dado muy duro pero tú este lo sacabas ahí en los vidales sí claro ahora tienes que salir de 50 o 60 muy afuera sí 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 lo que pasa es que sabes que han arrasado esas piedras a punta de arpón y al matar a los adultos están haciendo un año irreparable definitivo bueno mostrarnos bueno les voy a contar cosas mejores vamos a mirar dos o tres características muy importantes para distinguir un pescado fresco ante todo pues mirarlo por dentro que el pescado cuando uno lo compra esté limpio que no tenga gallas que no tenga sistema digestivo porque no es que eso no se coma o no sea bueno sino que ahí es donde están todas las bacterias de los del pescado y es un sistema que muy rápidamente rápidamente es en cuestión de minutos se contamina y el desarrollo bactericida pues es impresionante entonces que esté muy bien limpio muy bien lavado número dos el ojo que el ojo sea inflado brillante que tenga definidos sus círculos y lo tercero que en este caso pues no lo podemos ver que son las escamas ya se las quitamos porque aquí pues queda muy complicado la escama debe ser firme que no se caiga sola que tenga que hacerle alguna presión contraria para que la escama salte esas son las tres características principales de un pescado fresco ahora en general me consta porque yo recorro pesqueras todas las semanas se consigue pescado de primera en Medellín es más de Medellín están llevando mucho la costa caribe le voy a contar algo Álvaro en el hotel no digamos el nombre en el mejor hotel de Cartagena estuve yo y pedí un pargo rojo o un robalo algún pescado de la costa y me dieron tilapia roja porque el pescado allá no es fresco no es fresco no y fuera de eso pues la costa caribe colombiana está arrasada hace mucho pegale una rodeadita para que las señoras de Televí entiendan y explica cuál es el para qué se hace eso vamos a hacerle unas pequeñas incisiones al pescado primero para que nos penetre la sal y los condimentos y segundo como la carne es gruesa para que su cocción sea pareja para que no nos vaya a quedar tostado por fuera y crudo por dentro un pescado cuando queda crudo llega uno a la parte de las espinas centrales de la espina dorsal y ve que la carne es vidriosa es como gris transparente y eso es desagradable para poder obtener una temperatura completa y una cocción pareja pues le hacemos esas incisiones vamos a aplicarle un poco de salpimienta mi mujer dice que este proceso que yo estoy haciendo se llama amasar amasar el pescado hay que acariciarlo eso acariciarlo suena más bonito y este pescado ¿tenes todo el año o es por temporadas? desafortunadamente es muy escaso ya nosotros de los 12 meses tenemos unos 3 o 4 meses este pescado ya ya pero lo tenés en la carta o se lo ofreces a la gente en la carta ponemos la explicación que dice solo en temporada en temporada ¿cuál es la desgracia? que tú cuando vas a Europa o Estados Unidos la temporada es el invierno el otoño, el verano o en fin en Colombia me dicen bueno ¿y cuál es la temporada? dije no cuando dejen que crezca y cuando dejen que salga sí, total entonces no hay una temporada definida es decir en tales meses ¿cierto? lo que pasa es que Colombia teniendo pues uno de los siendo uno de los países con más recursos y teológicos pues y acuáticos de agua dulce y salada tiene un problema pues gravísimo ahora de extinción de especies y vamos a poner eso que es que ya no veo la hora de comérmelo los trucos de cocinero que uno dice pues como no puedo meter el dedo para probar la temperatura entonces uno le mete la colita al pescado y ahí ve que no salte que no chille pero que sí que salga la espuma vamos a colocarlo dentro la temperatura del aceite debe ser muy bien regulada para que no quede tostado por fuera y crudo por dentro ahora pero en términos de la señora pues de barrio es en alto en alto en el fogón de la casa es en alto en el máximo en el alto perfecto él ahí obviamente va a ir perdiendo un poco la temperatura va a bajar la espuma y va a cocinar en una temperatura media pues vamos a ver yo creo que ya tenemos el pescado listo lo dejamos escurrir un poco y lo colocamos en una servilleta absorbente para quitarle un poco el excedente del aceite de la fritura vamos ahora a emplatar ok entonces ya tenemos el pargo rojo frito vamos a colocarlo dicen que el pargo debe tener la cola hacia la derecha no sé por qué pero hagámoslo así vamos a colocarle los patacones y lo vamos a acompañar con un arroz de coco y una ensalada de campo fresca ese es el plato cartagenero aquí con esta maravilla de plato pues el plato cartagenero por excelencia el pargo frito con patacón y arroz con coco terminamos este programa claro que yo quería primero no me puedo ir de aquí sin hablar de esto cuando uno viene a bupos no solamente pues puede comer rico sino que se puede llevar el salmóncito y la trucha ahumada ¿cómo es esto de los ahumados Miguel? mira Álvaro este es uno de nuestros nuevos desarrollos digamos de hace cuatro o cinco años para acá estamos manejando salmón ahumado en humo caliente y salmón ahumado en humo frío que es el que se conoce como carpaccio y ahora metimos el producto que es la trucha ahumada estos pues por excelencia son pescados de carnes muy suaves muy ricas nutricionalmente hablando tienen todos los omegas hoy día pues están muy bien muy de moda pues en la gastronomía sana saludable y nos metimos con el cuento del humo es uno ahumado que nosotros estamos manejando con una primero tenemos una certificación kosher que es para la religión judía religión una certificación muy estricta estamos en este momento buscándola también para el halal que es la musulmana y tenemos unos estándares de calidad como por ejemplo que podemos certificar que nuestro humo aunque es humo natural de madera de naranjo es 95% libre de los tóxicos que tiene el ahumado como son el alquitrán claro todo ese tipo de cosas que es donde la gente dice ay es que el ahumado da cáncer si claro el ahumado cuando usted pone una madera abajo y todo ese humo sale o se usa pino exacto usa espino el ciprés o en fin entonces estas maderas secas maderas manejadas y el generador de humo un generador de humo muy especial que evita ese tipo de contaminantes ahora yo te digo yo he comido directamente con los esquimales en el círculo polar si y me gusta más este yo no sé si porque será colombiano que claro que el salmón no es colombiano la trucha me encanta la trucha ahumada me parece de una delicadeza impresionante pero la verdad pues vale la pena venir a Bupo no solamente a probar todos estos platos de mar tan sensacionales sino surtirse porque entre otras cosas usted que están de parada el salmón ahumado es muy elegante es muy elegante es muy elegante y es muy gustoso y ya no es tan costoso como era antes porque antes era muy costoso la gente ha aprendido a comer el salmón ahumada y es un producto listo para el consumo no es si no abrir el paquete y está listo arroz con coco para llevar también aquí todo lo que se pueda vender a la orden y mil gracias mil gracias de verdad que felicidad estar aquí con ustedes gracias por la compañía muchas gracias